Hola gente, bienvenidos a una nueva parte más de TENIS 6, estoy acá junto a Wynn. ¿Cómo les va? Y bueno, primero como se les ha dado cuenta, por fin recuperé mi gorrita, hace muchísimo tiempo que no salí de la gorrita. Es más, se supone que empecé a usar el gorrito de navidad, porque no encontraba mi gorrita, y la encontré, la encontré. Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Nada. Vamos. Espera. Hace rato que no usé la gorrita y ya ni me acuerdo cómo se suena la gorra. ¿Cómo no puedes acordarte cómo se suena la gorra? A ver, sí, me la pongo, pero me refiero es que como que acomodar cerca de yo, y para que, o sea, que uno la levante un poquito para poder ver, pero tampoco tan levantada porque no va a quedar como un camionero, no sé. Como un, un, uno de esa gente de hace como 10 años que les gustaba esa música toda fea, y bueno, a fin de a ver. Bueno. Me la regaló mi gorrita gay. Me la regaló porque pensaba que a mí me gustan las gorras, y a mí no me gustan las gorras, es más, las odio. Pero, ah, me la regaló y, y cuando me la dio, yo quedé mirándole yo. Y porque tiene una mariposa, ¿y el qué? Y se puso a mirar y el gorra tiene una mariposa, ahí está bien, se las estoy mostrando. Y, y, y siempre, y quedó bautizada como la gorrita gay. O sea, si nunca me la usaba, o sea, nunca la usaba, ahora sí que menos. O sea, cuando vi la gorrita. Pero bueno, ahorita ya me la pongo por lo de los videos cuando tengo el cabellos organizado. O sea, siempre. Casi 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 siempre. sus nombres? ¿Por qué lo preguntas? Una vez que estamos adentro, veo bien la cocina. Creo que la única vez que había estado aquí fue antes de que la representante de clase tomó prestado el lugar para poder preparar sus desagradables brebajes durante los preparativos para el festival. Todas las sartenes son brillantes y cuidadosamente apilados. Cada isla de la cocina tiene un suministro de productos frescos, carnes y y todos los demás tipos de productos necesarios para cocinar. Me sorprende cuán ordenado y limpio estará considerando que aparentemente han estado organizando múltiples clases de cocina al día. Quienquiera que sea su presidente debe dirigir un barco bastante apretado por así decirlo. Muy bien. ¿Quiero que cada par del hombre sea una isla? Me parece que se refiere a que cada cada pareja. Claro, cada pareja se agarra una isla. Cada isla está totalmente equipada con un horno, quemadores de gas y suficiente espacio en el mostrador para que el dúo trabaje. El instructor, un ciervo tetonal, con un par de capas redondas de marco rosa con un delantal atado, se encuentra frente a la clase. Su propio mostrador está volteado, o sea, bueno, está al frente de nosotros para que pueda acceder a todas las características mientras no nos mira. Ah, ok, está al revés. ¿Por qué? Ok. La lección durará tres horas. Durante este tiempo, ustedes aprenderán a preparar una comida de tres platos. Aquí están los platos que les enseñaremos a todos a hacer. No pierda tiempo al comenzar su explicación agarrando el cuchillo de su de chef, saca un pollo entero y comienza a tallarlo mientras abran. Primero, trabajaremos en nuestro pollo. Extraeremos toda la carne que necesitaremos para nuestro aperitivo y nuestro plato principal. Agarrando su cuchillo así, harás una incisión aquí y... Por lo que vale, por lo que veo, es muy minucioso con su explicación. Él señala algunas hojas en cada uno de los portadores que contiene las recetas que prepararemos hoy. Shoichi y yo nos pusimos un par de delantales que nos proporcionaron en el club de cocina. Ambos son delantares blancos, muy lisos también. No tienen patrones de flores como el del instructor. Oye, te ves bastante lindo con eso. Eh, gracias. ¿Qué tal si comenzamos con ese pollo? ¿Yo? De acuerdo, entonces. Dejo a Shoichi con la tarea de cortar la carne, principalmente porque trabajaré con las otras cosas mientras tanto y dudo que pueda arruinar arruinarlo, arruinar un cadáver del pollo. ¿Qué cadáver? Wow, esos platos son tan elegantes. Sí. ¿Qué vamos a preparar? Centrémonos primero en el aperitivo. Un champiñón salvaje y una pechuga de pollo se sirven sobre la tostada de un pan italiano. ¿Rago? ¿Qué es eso? Nunca lo hice antes, así que también voy a estar un poco perdido. Se supone que es una salsa realmente gruesa que generalmente se combina con pasta o pan. Creo que se refieren a la bechamel. ¿No? No se le echa a la bechamel y es pesada. A ver. Rango. No, creo que sea Rango. Espera, ¿cómo dijo? Rago, perdón. Rago. ¿Te viste una película de Rango? A mí me gustó mucho. Ah, no. Es... ¿Cómo hace Rago? Salsa bolañesa. Básicamente salsa bolañesa. Rago. Ah, no. Aunque aquí se ve diferente. Espera. Hay como dos tipos de salsa. Rago. Ta, 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 ta. Hecho de queso. Pero es que... Mire, si miramos... A ver, voy a mostrar mi... mi... mi pantalla, gente. No, bueno, de vuelta. Hay un Rago como... como de queso. Yo sé que la bechamel no está hecha de queso, pero algunas personas le echan un poquito de queso. Entonces, tiene pinta de que sea bechamel, pero al mismo tiempo ahí se la pasó a usted. Pero al mismo tiempo, mire esto. Espera. Rago. Crafted with... Y esa sí parece más a... Bolañesa. Entonces... Supongo que hay dos sabores. Sí. Debe ser un tipo de salsa base al que se le añade tomate o queso. Sí, yo pienso que es como pasta, no salsa. Pasta de tomate que es un poco más pesada que la salsa. Ahm... Seguro. Eso suena bastante bien. Oh, espera. De acuerdo con las instrucciones, tendremos que hacer la masa de la pasta fresca para el plato principal. Dado que eso necesitará unos minutos para que descanse, supongo que primero deberíamos hacer eso. Eso significa que tendré que dejar que Shoichi dejara a Shoichi hacer un montón de cosas mientras preparó la masa. Bien, te dejaré cortar el pollo y cortar los champiñones y las verduras. Solo asegúrate de apegarte a la receta, ¿de acuerdo? No hay pequeñas adiciones divertidas. Oh, ya estaba pensando en formas en que podía condimentar esto y mejorar. Solo o simplemente apegábamos a la receta, ¿de acuerdo? Además, los ingredientes que nos proporcionan se miden para estas recetas exactamente. Si intentas cambiarlos, entonces algo tendrá, tendremos que hacer algo sin ellos. Eso es un punto justo. No me gustaría arruinar una receta para mejorar otra. Creo que quiere decir que arruinaría las dos recetas. Sabía que me lastimé el brazo y me corté, o sea, no el codo, bueno, el codito, ¿cierto? Cuando usted dobra, el codito, pero un poco más arriba, todo eso está rojo a carne viva. ¿Qué te pasó con que te golpeaste? Me... Estaba corriendo así y me caí y pero horriblemente y se ve todo, se ve rojísimo y medio lo toco, ya está hinchado, esa es la parte de hinchazón y medio lo toco y sale sangre. ¿Has desinfectado? Sí, obviamente, me chequeé muy todo. ¿Y no te pusiste un vendaje o algo? No. Ah. Me pondré a trabajar, para que trabajen mis células, mis células, mis, sí, células de defensa, ¿cómo se llaman? Bueno, que trabajen. Me pondré a trabajar en la masa de la pasta. Ten cuidado con ese cuchillo. No hay problema. ¿Alguna vez has hecho masa de pasta antes? Yo no, me imagino que usted sí. Yo sé. En realidad, no. Eso también será primera vez para mí. Trata de no arruinarlo. Mira quién lo dice. No quiero escuchar eso de ti. Veamos, necesito medir los ingredientes aquí. Parece bastante siempre. 100 gramos de harina, 100 de harina de semola. ¿Qué es eso? Es una harina que se saca del trigo, creo, que es lo que hace que la pasta no se desarme tan fácilmente. Aunque le quita muchos sabores más ricos si simplemente es de harina de trigo. Ok. Dos huevos, bastante básico. Me sorprende que no requiera ninguna sal, que no lo sea leche de sal. Supongo que es porque ya absorberá la sal mientras se cocina en el agua. Por cierto, ¿para qué sirve la masa de pasta? ¿Vas a hacer espagueti? No, se supone que el plato principal es de pollo alfreado con ravioles de calabaza. Ah, hombre, hacer esto será toda una tarea. ¿Ravioles de calabaza? Wow, qué complicado. ¿Pollo alfredo con calabaza? Vamos a preparar los alimentos occidentales. Pensé que haríamos cosas japonesas. ¿Qué tan seguido se come eso al pollo alfredo con calabaza? Es una receta súper complicada. Pero eso no es tan común, ¿no? No, ni de cerca. Muy raro. Yo en mi vida había escuchado eso hasta ahorita. ¿Lo escuché yo qué? No lo había escuchado. Es comida italiana. Yo una vez hice algo parecido nomás que en vez de ravioles hice notis de calabaza con azúcar al pesto. Con azúcar, no, con caramelo al pesto. Quedaron muy buenos. La única es que casi no he comido comida italiana, o sea, casi no es como de mi gusto, pero la única es que fui y con mi familia a un restaurante italiano-italiano. Solo por el chiste pedí pene con boloñesa. Pene con boloñesa, pene rigasto, infeliz. Pero sí, aquí nosotros comemos mucho la comida italiana porque los argentinos tienen mucha cultura de Italia. Ahí sí. Sabemos la descendencia que fueron en la crisis y bla, 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 y del che. Tiene que ver el che. No, el che, la palabra che que ustedes usan. Eso no tiene nada que ver con lo italiano, el che es una palabra de indios. Yo había escuchado la otra vez que venía de una palabra italiana. No, el che lo aprendieron los soldados que obligaban a ir a la, ¿cómo se dice? Que hacían la guardia allá en el tiempo de antes cuando se reclutaban a la fuerza que los mandaban al sur. Y ellos empezaron a aprender que los indios decían mucho la palabra che que significa señor en el lenguaje de ellos. No me acuerdo si era tegüelche o mapuche. Che significa señor, es como si, hola señor. Y lo empezaron a imitar y cuando regresaban a Buenos Aires eso se esparció por todos lados y terminó quedando como parte de nuestro lenguaje. Qué buena historia me gusta. No, no. No creo que la gente pague por unas clases de magistrales donde aprenden a cocinar cosas que ya comen en casa todos los días. Punto justo. Hago una harina bien, riego la harina dentro del tazón y vierto los dos huevos revueltos en el centro tal como dice la receta. No creo que haya masado la masa este tipo de masa antes. Así que soy un poco cauteloso con sumergirme en manos allí. ¿Sabes qué es lo feo del mundo furro? Que toda la comida sí o sí va a tener pelos. Sí. O sea, inevitablemente pelos van a caer. Comienzo mezclándolo con una cuchara. O sea, sí, nosotros nomás a veces se nos cae un poco de cabello en la comida o algo, ¿sí? Solo nosotros. Y esa que está usando rejilla. Ah, entonces no me quiero imaginar un humanoide hecho de puro pelos. Bueno, rodeado. Comienzo mezclando con la cuchara de madera hasta que la forme una masa peluda. Hasta ahí lo dicen. Cuando se vuelve demasiado difícil seguir mezclándolo así, me rindo y decido con las manos. Eso es cierto, yo prefiero ir directamente a las manos. La sensación de que se hiera mis dedos es ciertamente extraña. El instructor repasa los mostradores o pasa por los mostradores controlando sus progresos y dándole consejos sobre qué hacer. Eso es bueno, no tengas miedo de entrar realmente allí. No uses tanto los dedos. Usa la parte inferior de su palma para empujar suave y levante la masa hacia abajo y lejos de usted. Sí, de esa forma. Es en realidad mucho más difícil de amasar de lo que pensé que sería. No es súper difícil ni nada más que para algo hecho de harina y huevos. Espera que fuera más suave como una masilla. Voy a comenzar con los hongos ahora. ¿Ya has cortado el pollo? No tardé tanto. En su mayoría se preparó por sí solo. Miro con atención para verificar su progreso y eso es... en lugar de sacar los trozos de carne limpios él simplemente destrozó el pollo. Incluso hay algunas piezas de hueso con sobresalidad en la carne. ¿Prestas esa atención a su explicación? Mira tu pollo no se parece nada a lo de él. Quiero decir, no había el punto de pasar tanto tiempo para obtener las piezas bonitas cuando las vamos a triturar de todos modos para usar en los platos. Sí, pero los huesos van a quedar aplastados, ¿no? Eso es lo que les da sabor. El punto es que se supone que debes aprender la habilidad aquí. Eso está sobrevalorado. ¿Con qué frecuencia voy a estar deshuesando un pollo en la vida real de todos modos? Ah, claro, deshuesando, eso se refiere, deshuesar. ¿Por qué me pediste que viniera aquí contigo si no tenías la intención de hacer las cosas bien? Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un hongo salvaje y un hongo normal? Oh, Dios, lo va a envenenar a todos. Me está preguntando. Veo que obviamente ni siquiera está poco interesado en aprender de algo. ¿Qué tal si le dijera una mentira realmente ridícula al respecto? ¿Lo creería? Oh, decisión. Por cierto, ¿sabes algo? Hay mucha gente que se cree que puede ir a buscar hongos simplemente porque saben que hongos no son venenosos. Esa es una terrible idea porque los hongos venenosos sacan esporas y si hay una variedad de hongo venenoso cerca de un hongo que no es venenoso se pueden infectar con las esporas y de todas formas te vas a terminar envenenando si comes el que no es venenoso. Vamos a decir mentiras pero yo le diría la verdad. Bien tenés. Vaya, son un tipo especial de hongo cuando se ingieren hacen que tus hormonas se vuelvan locas. Se dice que son un gran afrodisíaco y también aumentan los niveles de energía. ¡Wow! Entonces, ¿se utilizan para hacer esos afrodisíacos del mercado? Oh sí, los hongos se procesan en fábricas y se convierten en extractos líquidos. También agregan algo a las bebidas energéticas. Es por eso que son tan buenas para mantenerse energizado. Oh, ¡Wow! Espera, ¿crees que por eso siempre me pongo un poco emocionado después de mis juegos? ¿Por los hongos? Si lo crees. No puede ser. Es muy asqueroso. Estaba tomando el café. Ya me lo terminé. Muy feo. Le hubieras puesto que sea una cucharadita de azúcar. Es mucho golpe bajar de cinco cucharadas de azúcar a una a cero. Ay, espera, estoy tomando agua. Me hizo llorar. ¿Y por qué no tomaste? Aunque sea con una cucharadita. Exagerado. Y a mí... Mira, el último puchito que es el puchito que está como súper cargado de café. Mira, ni siquiera yo me lo tomo puro. Yo le agrego aunque sea una cucharadita de azúcar y algo de leche. Oh, wow, esp... Ah, ya, eso lo. Podría ser. Algunas personas son más susceptibles a los efectos que otras y dado que su corazón está funcionando muy rápido durante mucho tiempo durante... mucho tiempo, hace que los químicos puedan viajar por su cuerpo mucho más fácilmente. que los químicos Oh, vaya. Ahora todo tiene sentido. Ay, pobrecito. Yo creo que si yo le hubiese mentido a este punto yo le diría nada, nada, es broma. Dios mío, no puedo creer que se lo esté creyendo. Shoichi, eres un idiota tan crédulo, Dios mío. Ten cuidado con cuánto pones allí, sería incómodo si ambos estuviéramos caminando con... Ya sabes. No te preocupes, seré consciente de ello. Gracias. Muy bien, necesito cortarlos. Asegúrate de cortar la mayor cantidad de tallos como puedas, realmente solo se come la gorrita. A ver, espérame. Sabías, cultivar hongos no es tan difícil, solo necesitas un balde, un poco de tierra y agua, y bueno, las esporas. Y hay algunos que utilizan a serrín también, para hacer una especie de miseria. No, no debería meterme así con él. No creo que se enoje, pero si le doy información falsa y se lo cree, podría terminar liándola con alguien y avergonzarse. Por lo general, son hongos forrados en la naturaleza en lugar de cultivarse específicamente en la venta, del tipo que encontrarías en el bosque y eso. Oh, vaya, pensé que no se suponía que debías comerlos. No son venenosos. Algunos lo pueden ser, por lo que si estás alimentándote solo, deberías tener mucho cuidado. Estoy bastante seguro de que estos fueron forrados por profesionales y luego vendidos en el mercado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los hongos regulares comprados en la tienda? No me preguntes, nunca los he usado antes tampoco. Pensé que eras realmente inteligente para cocinar. Esto no significa que lo sepa todo. Muy bien, necesito cortarlos. Vale, vamos a decir una mentira, pero si algo malo pasa, no me importa cargar hasta por acá y bueno, eso. Kino Joichi tratando de hacer una noche especial cuando les toca hacer eso y se la pasa comiendo hongos. ¿En serio? Eso suena como un desperdicio. Con la mayoría de los hongos el tallo es masticable y fibroso. No es muy sabroso y la textura es un poco malo. Vaya, sí, no querría eso. Me aseguraré de cortarlos. Oh, oye, tu masa se ve bastante bien. Es realmente redonda y un poco brillante. Mientras hablábamos, seguí amasando la masa lo mejor que pude. Me tomó un tiempo, pero me las arreglé para reunirlo en una bola de masa compuesta y compacta de la que realmente estoy orgulloso. La receta dice que la dejé reposar durante 30 minutos antes de que pueda abrirla y llenarla. Mientras tanto comenzaré con el ragout ya que ya terminaste el pollo y los hongos. Vamos a ver. goat. Sí, es como una salsa. Ah, es una es una salsa hecha de gravy con especias, con hierbas. Gravy es una salsa que se hace con las grasas usualmente de los animales. Dale, tengo el brazo tan sensible, de verdad, medio lo apoyo, el izquierdo es donde tengo eso y uff, me duele todo. Dale, lea. Por supuesto, no duden, solo dime qué hacer a continuación. Puedes cortar las cebollas, las chalotes y el ajo mientras trabajo en esto. No. Feliz de hacerlo. Echa un poco de mantequilla y aceite en la sartén mezclando los champiñones y asegurándome de saltearlos lentamente. Los hongos tardan un tiempo en cocinarse o al menos la variedad de supermercado normal. No sé cuánto tiempo llevan estos. Bueno, al menos lo bueno es que los hongos sobrecargados, son muy difíciles de hacer. Me aseguro de revolverlos constantemente mientras agrego algunas manchas más de mantequilla a medida que evito que se seque. Una vez que pienso que deseeben listos, agrego el pollo rallado, el ajo picado y los chalotes, un poco de vinagre, un vino tinto y un poco de vinagre balsámico así como sal y pimienta. Wow, eso es mucha crema que entra en esta receta. Junto con el alfredo probablemente vamos a tener un ataque al corazón con toda esta crema y mantequilla. Esperamos que no muramos por eso. Oh wow, eso huele muy bien. Sí, se supone que voy a cocinar hasta que se vuelva espeso y cremoso. Oh, ¿puedes cortar el pan en rodajas para que pueda tostarlas en el horno? Por supuesto. Terminaré con la calabaza en un momento. Las cosas han sido, están yendo muy bien de lo que pensé que sería. Shoichi está siendo realmente, se está comportando bien, todo lo que se podría esperar de él. Pensé con certeza que estaría tratando de colar cosas raras en la comida, pero no tiene, pero... Bueno, ¿qué? No entiendo esa parte, pero no tiene tanto un vistazo a todo el tiempo. Mira, va muy bien. Cocinar junto a su lado y trabajar juntos es relajante. Vaya, este pan es un poco rancio. Algunas personas creen que el pan rancio es mejor tostado. Creo que ambos son iguales y si el pan se vuelve demasiado obsoleto entonces se vuelve insalvable. ¿Por qué se pone obsoleto en primer lugar? ¿Cómo funciona? Míéntale de nuevo. Míéntale de nuevo. Míéntale de nuevo. Oh, en realidad es bastante simple. El pan está hecho con levadura, ¿verdad? Bueno, a medida que el pan envejece, la levadura adentro crece y comienza a chupar todo el agua adentro. ¿En serio? A veces, abres esos viejos panes de pan y ves enormes agujeros dentro, ¿verdad? Sí. Esa es la área que ya se comió la levadura. Deja esos grandes agujeros dentro porque se come el pan de dentro hacia afuera y una vez que crece lo suficiente comienza a cambiar de color. Es por eso que el pan se pudre. Pero sí, he tenido pan así antes, demonios. He tenido pan directamente de la panadería, sí. Oh, eso sucede cuando recalentan el pan viejo para que puedan revenderlo. No creo que alguna vez pueda volver a comer pan. No hagas que esto te desanime, solo asegúrate de elegir tiendas de buena reputación. Estoy realmente asustado por este pan con el que se supone que debemos trabajar ahora. Muy bien, ahora estoy poniendo las rodajas en el horno, ojalá no se quemen. No conozco toda la ciencia detrás de esto, en su mayor parte solo pierde la humedad media que envejece, lo que le hace que se vuelva tosco. Por cierto, un truco que puedes hacer es que para que el pan funcione nuevamente, solo si tiene uno o dos días es mojarlo un poco debajo del grifo, luego ponerlo en un horno durante 10 a 15 minutos. ¿Eso realmente funciona? Sí, rehidrata el pan y lo suaviza al mismo tiempo que se calienta, como si estuviera recién salido del horno. Debe estar seco y humeante cuando se corte. Solo tendrá que voltearlo en el horno una o dos veces, pero definitivamente funciona. ¿Puedo usarlo en el futuro, entonces? ¿Lanzamos mucho pan en la... ¿Cómo? Botamos mucho pan en la casa porque algunos días papá simplemente no tiene ganas de comerlo. Sí, es una buena manera de tener una barra de pan caliente al vapor, como si también lo hubieses recién comprado del panadero. ¡Hombre! Esto suena bien. Muy bien, ahora estoy poniendo las rodajas en el horno. Ojalá no se queme. Hay un temporizador aquí en la parte superior de la mesa. Solo úsalo. Una buena idea. El rabo debe estar listo en unos minutos. Puede seguir revolviendo esto mientras empiezo a trabajar en el relleno de los raviolis. ¿Cómo es que solo estoy a cargo de preparar y agitar las cosas? También quiero cocinar un poco. Oh, oh, oh. ¿Quieres? Eso es... Oh, oh. Vamos, estás acaparando todas las partes divertidas. Todos los ingredientes para el plato principal ya están preparados. ¿Puedo cocinarlo mientras revuelves? Esa es una idea. Estupendo. Voy a trabajar en ello. Espera, no dije que estuviera de acuerdo. Vamos, dice aquí que para cocinar la calabaza en una sartén separado hasta que... Sí, hay que separar... cocinarlo en una sartén hasta que esté suave. ¿Puedo poner eso para hervir a un lado mientras trabajo en el resto? Esta salsa de alfreno nos suena muy difícil de hacer. Sí, solo recuerda que necesitas cocinarla hasta que esté un poco... espesa, ya que se usará como relleno. No puede ser demasiado líquida en esta situación. Eso es un punto justo. Muy bien, simplemente cocinaré las cebollas en la mantequilla hasta que comiencen a dorarse. Principalmente he usado carne de pechuga para el ragot como los raviolis son el plato principal. Pensé que iría mejor con la carne de muslo. Solo asegúrate de eliminar todas y cada una de las piezas de hueso una vez que lo tritures, ¿de acuerdo? No te preocupes tanto por mí. Tengo esto. Nunca me has dado ninguna razón para creerte cuando dices eso. De hecho, teniendo la confianza en ello simplemente me asusta aún más porque me temo que vas a equivocarte porque no estás prestando atención suficiente de lo que estás haciendo. De repente siento una sensación retumbante en el pozo de mi estómago y no es agradable. Shoichi revuelve diligentemente y trabaja en su sartén como estoy tratando de prestar atención a mi robot realmente no puedo vigilarlo mientras lo hace. Solo rezaré que nada salga mal. Bien, tengo una pregunta técnica. Sí, ¿qué es? ¿Cómo sé cuando se cuando están cuando se realizan la cebolla y la mantequilla cuando se cocina la mantequilla y la cebolla? Espera, ¿todavía estás revolviendo la cebolla y la mantequilla juntas? Oh, Dios. Sí, dijo aquí que revolver hasta que se dore pero la mantequilla se volvió marrón así que esperé hasta que se dore. Oh, la quemó. Mira su sartén y es un desastre. Querido Dios, incluso huele raro. ¿Cómo lograste hacer eso? Está demasiado cocinado. Quemaste la mantequilla. Simplemente poneslo en el refrigerador y comienza de nuevo. ¿Verdad? Pensé que lo estaba haciendo también. Sí, si tienes preguntas solo llama al instructor. Él está haciendo rondas y ayudando a las personas pero no puede saber que necesitas ayuda si no preguntas. No pensé que necesitaba ayuda. Realmente voy a tener que cuidarlo a través de todo este proceso, ¿no? Al menos si logra cocinar algo comestible ya estaré feliz. Creo que será la primera vez. Eh, la perspectiva es bastante emocionante seguro. Muy bien, voy a cortar otra cebolla e intentaré esto de nuevo. Esta vez recuerda, solo la cebolla necesita volverse dorada, no la mantequilla. Entiendo, intentaré no equivocarme de nuevo, lo siento. He terminado con el robot, voy a empezar con el postre. Oh, sí, ¿qué se supone que es el postre? Dice aquí que se supone que es una rotación de oljadras de manzana. Les deseo que no se está proporcionando la hojaldra porque sería un horrible hacerlo desde cero. Obvio. ¿Es realmente tan malo? Sí, es horrible el acero hojaldra, es un dolor en el... No horneo tan a menudo, pero vi algunos videos de pasteles y había tantos pasos que mi cabeza comenzó a girar. Ay, no es bueno. Sí, me quedaré con pastelería comprada en la tienda para eso. Solo necesito pelar y cortar manzanas en trozos y luego preparar un jarabe de azúcar morena. En realidad, el hojaldra no está complicado, lo que pasa es que lleva muchísimo tiempo porque hay que hacerle todos los pliegues y hay que esperar como media hora, quizás una hora entre cada pliegue, a veces más para las pastelerías que se dedican a hacerlo bien bien. Hombre, habrá tanta comida cuando hayamos terminado. No ese es el punto, la comida es buena después de todo. Jeje, supongo que eso es cierto, estoy deseando probarlo. Sí, solo mantén tus ojos en lo que estás haciendo. No necesitamos más mantequilla quemada. Oh, mierda. Si ni siquiera se dio cuenta de que su mantequilla y cebolla se están empezando a quemarse en un poco. o pasos de bebé. Pasos de bebé. De acuerdo, estoy agregando las otras verduras y el pollo ahora. Cuidado, no solo sumerja las cosas en el sartén, de lo contrario, una mantequilla podría salpicar y... y quemarte. Bien, bien. Creo que es la primera vez que tuvo alguien que lo supervisó mientras cocinaba. Sus habilidades con el cuchillo no son las mejores y no prestan mucha atención a lo que está haciendo, pero ambas cosas se pueden remediar. Son las adiciones innecesarias en las que fallan. Como no se le permite hacer esto aquí, espero tener algo comestible. Y si no, bueno, se ve bastante lindo cuando se está retorciendo tratando de no arruinar las cosas en el quemador. Eh, estoy teniendo un poco de urgencia de hacerle cosquillas y burlarme un poco, pero evitaré hacerlo mientras maneja un sartén caliente. Es raro cuando pienso que estamos saliendo ahora. Como que las cosas no han cambiado tanto, pero cuando lo miro ahora me siento diferente antes. Tampoco estoy confundido ni en conflicto por eso. En este punto estoy bastante seguro de que realmente tengo sentimientos por él. Demonios, es un idiota. Quisiera besarlo tal ahora mismo. Oh. ¿Estás bien? Me has estado mirando sin hacer nada durante unos minutos. Oh, claro, estaba pensando en lo que necesitaba para preparar... para preparar no sé qué cosa. Ya no está hecho tu jarabe. Déjame revisar, ojalá esté bien. Ay, solo sé que... yo también estaba a punto de arruinar las cosas por no prestar atención. Sí, está bien. Es la consistencia perfecta en realidad. Voy a dejar... dejarlo caer sobre mis manzanas dentro de un poco... con un poco de canela. La receta no suena demasiado complicada. No lo es. La parte complicada estará llenando los raviolis. Tenemos que hacerlo juntos. Por supuesto. Trabajo para cocinar un poco más las manzanas mientras abro las hojaldras y las corto con las... en formas... con cortes en formas para las pérdidas de valor. Después de eso no es tan difícil. Es bastante agradable trabajar con esta masa y puedo amasarlos con bastante facilidad. Armarlos, perdón. De acuerdo, voy a ponerlos en el horno para hornear. ¿Ya sacaste la tostada? Sí, está bien. Los pongo todo cuidadosamente encima del papel pergamino y dentro de una bandeja para hornear y lo deslizo dentro del horno. Gracias a la tostada el horno ya está precalentado también así que eso ayuda. Voy a abrir la masa de pasta ahora. ¿Cómo va el relleno? Acabo de agregarle la calabaza cocida. ¿Puedes probar para asegurarte de que el condimento esté bien? Por supuesto. Chodice agarra una cuchara y pone un poco de todo desde el relleno frotándola o masajeándola o llevándola hasta mi boca. Lo sopro varias veces para no calmar no calmar mi lengua antes de comerlo. Qué mal. Un poco más de queso estaría bien. Lo agregaré. Tan pronto como se derrita lo incorporo empiezo a ¿eh? A rellenar. E incorpora podemos comenzar a rellenar. No tan rápido debes enfriar un poco el relleno primero de lo contrario cocinarás la pasta antes de ponerla en el agua hirviendo. Vaya es verdad. Todavía tenemos aproximadamente una hora y cuarenta minutos de sobra así que eso nos da mucho tiempo para enfriarlo mientras emplatamos la tostada ragut solo asegúrate que el relleno se enfríe antes de ponerlo en el congelador. Es cuando ponen la comida en el plato y que se vea bonita. Pero sí empratar. Entiendo. Ah alimento la pasta ¿amazo? ¿será? ¿la pasta tan poco como puedo en el rodillo de pasta? En un momento comienza a ponerse realmente delgada y delicada por lo que necesito la ayuda de Shoichi para manejarla y evitar que se desgarre. Es un poco de trabajo para hacerlo pero sale bien. Muy bien solo necesito cortarlo en círculos y cubrirlos todos con una papel este plástico ¿cómo se llama? De hecho está bien dicho película de plástico. Nosotros acá no le decimos película para que no se seque. Se le dice en papel fla mmm de no ¿Papel film? Sí, creo. Film es película. Ah da igual. Manejar la masa de pasta es como jugar con Play-Doh Deberías haberlo hecho cuando todavía la amasaba realmente se sentía como jugar con Play-Doh jaja ¿Cuál es nuestro rendimiento en esta receta? No sé la cantidad exacta lo estamos cortando de manera grande así que no puede haber muchos o sea cuántas van a salir aún así extendimos la masa tan delgada que se volvió bastante larga terminamos teniendo que cortarla en múltiples hojas porque se estaba volviendo demasiado problemático manejarla empecemos a reventar el aperitivo lo puedo esperar para probarlo por supuesto nuestra tostada está muy seca y dorada y crujiente por lo que se ve bastante bien trata de poner el ragout en la parte superior de una manera que no se vea demasiado desordenado rocio un poco de queso parmesano rallado y herbas finamente picadas para decorar esto se ve bastante bien se ve bastante sabroso deberíamos llamar al instructor para probar si parece que algunos de los otros compañeros también están terminando su aperitivo todas las instrucciones se hicieron por lo que deberíamos terminar ahora mismo de todos modos si pero algunas personas todavía están un poco atrás supongo que esos son los que tuvieron que comenzar de nuevo debido a los errores o son más lentos porque no tienen mucha experiencia sin embargo también tuve que comenzar de nuevo en algún momento si pero solo tenías que tirar mantequilla y cebolla apenas es un desperdicio de tiempo eso bastante justo bastante justo levantó la mano tratando de llamar la atención del instructor para que pudiera venir y probar nuestro plato oh ustedes también están terminados déjame probarlo y ver cómo te fue él usó un tenedor y un cuchillo para cortar una pieza pequeña poniéndolo rápidamente en la boca inmediatamente ay es ella o él porque al inicio dijeron que él y a cada rato ahora están usando puros femeninos inmediatamente que porque es una mujer no puede ser chef maldito sexista inmediatamente ella sonríe asintiendo apreciativamente a los dos esto es muy bueno el condimento es perfecto y es muy cremoso buen trabajo cómo están en cómo estás en los otros dos las pérdidas ¿qué? las cosas se están horneando se están horneando y estamos esperando que el relleno de los ravioles se enfríen un poco antes de poder rellenarlos al principio me enogué un poco con el relleno pero él me hizo arreglarlo ella siente sonríe todavía en su rostro eso es muy bueno un consejo que te daré es que si no dejaste grandes trozos en el relleno puedes usar una bolsa de tubería para llenarlo con más precisión y hacer menos desastre oh las ¿cómo se llaman? las mangas de cocina ¿viste esas cositas que se utilizan para decorar este pastel y esas mangas? eso ah sí choichi ¿qué tan grueso ese relleno que hiciste? creo que podría caber en una bolsa de tubería no estoy muy seguro también puedes llenarlo con una cuchera regular si no estás seguro eso es un poco más fácil es un poco más difícil ser preciso con eso gracias agradezco el consejo ella siente una vez más y se va de la estación hacia otra pared supongo que solo esperamos que las pérdidas de valor hornee y el relleno se enfríe pérdidas más o menos ojalá que no pase mucho tiempo oye creo que ese café retomándome lo puro me hizo dar mareo ¿a huevo? ajá los raviolis parecen estar hechos ayúdame a adrenarlos y colocarlos cosa segura la cosa continuó yendo sin problema para los dos con la clase llegando a su fin nos apresuramos a colocar el último de nuestros platos tengo que felicitar a choichi por este relleno de raviolis lo intenté un poco antes de meter la pasta la masa en la pasta y la textura el sabor eran bastante buenos no puedo creer que choichi de todas las personas realmente logró cocinar algo bueno aquí un poco de queso rallado en la parte superior para la guarnición vamos a agregar algún tipo de salsa al exterior también se ve un poco seco la salsa en el interior ya es bastante cremosa no quieres ahogar el plato en salsa si tú lo dices tenemos tres minutos más antes del final de la clase voy a comenzar a pasar por las estaciones que ya han terminado de colocar sus últimos platos para probarlos menos mal que no estamos muy tarde de lo contrario estaría enloqueciendo escuchando esa cuenta regresiva afortunadamente no hemos tenido muchos problemas durante este proceso está hecho con un tiempo de sobra también muy bien déjenme ver lo que prepararon tus chicos ustedes chicos ella se acerca a nosotros y mira nuestros dos últimos platos probaré primero los ravioles oh la pasta es muy tierna y suave cocinada perfectamente el interior es bastante cremoso incluso resuma un poco eso es bueno ella cortó una pieza y lo prueba inmediatamente su rostro se ilumina y choca en silencio oh si esto está muy bueno muy cremoso la salsa es muy rica hay una buena proporción de salsa a carne para aplastar dentro de los ravioles parece que fueron distribuidos de manera bastante uniforme probaré la fracturación de apple ahora aparentemente apple se está separando en varios competidores la masa hace muchos sonidos crujientes mientras corta una pieza lo que parece hacerla bastante feliz escuchas este sonido cuando paso mi cuchillo por encima de la masa se seca y se cruza muy bien el color también es bueno es un dorado muy atractivo veamos como sabe ella mueve la cabeza bastante mientras está probando parece que está reflexionando sobre algo el sabor es bastante bueno hiciste un buen trabajo en eso mi único problema es que las manzanas son un poco en el lado blando creo que deberías haberlas cocinado demasiado tiempo antes de creo que podrías haberlas cocinado demasiado tiempo antes de rellenar las pérdidas de balón yo fui quien realizó las pérdidas de balón así que fue mi error solo tenga en cuenta al hacer este tipo de receta que desea que las manzanas todavía les pade antes de ponerlas en el horno oh por dios de lo contrario se convertirá en papilla o sea que no las meta tan rápido porque se cocinan si si entendido gracias ella siente alejándose para probar los platos del resto de la frase me equivoqué ah no te sientas tan mal todos cometemos errores menos yo además todavía se ve delicioso vamos a comerlo antes de que se enfríe eh tienes razón vamos a vamos a hacerlo disfrutamos de nuestra comida en los últimos minutos de clase todo salió bastante bien creo que mi parte favorita era el ravioli es sabía increíble todavía no puedo creer que Shoei fuera quien hizo ese relleno aunque haré mi propia bocina aquí la pasta también estaba realmente buena incluso las pérdidas de balón de manzana fueron solo un poco brandas no tanto como pensé al juicio del instructor pero de nuevo incluso algo bastante menor puede destacarse si todo lo demás se hace realmente bien oh hombre esto es delicioso lo está me alegro que hayas decidido que hiciéramos esto yo también ah michimiya tienes un poco de jarabe en tu cara espera lo conseguiré agarro una servilleta frotándola suavemente mi cara para limpiar ese lugar sucio allá todo mejor ahora gracias continuamos disfrutando de nuestra comida hasta que terminamos la última pieza hombre definitivamente me siento un poco lleno ahora gracias por venir hoy espero que hayan disfrutado de esta clase si lo hizo cuéntele a sus amigos al respecto realmente lo apreciaríamos oh hombre se volvió muy oscuro mientras estamos allí pasamos 3 horas ahí adentro todo ya está muriendo por el día no creo que haya mucho que podamos hacer aquí si tienes razón que tal si nos dirigimos a casa ahora tal vez podrías quedarte un poco me encantaría pero tienes que recordar que ahora tengo un toque de queda es cierto todavía puedo seguir puedo guiarte a casa acompañarte jeje bueno guiarte oh musiquita hay bastante movimiento en las calles a esta hora de la noche probablemente porque el festival escolar es un evento realmente popular en esta época del año hay una brisa fresca que sopra alzando suavemente nuestros pelajes mientras caminamos juntos bajo el cielo nocturno espero que te hayas divertido hoy yo y yo rompe el silencio pacífico en el que estábamos hasta ahora cuando miro a un lado lo veo mirándome con una sonrisa lo hice tenía mucho miedo de forzarte al pedirte que pasáramos un tiempo juntos me alegro de que no fuera el caso mi novio pasar tiempo contigo es una de mis cosas favoritas para hacer recuerda que el inicio no se le suele escuchar él aprieta suavemente mi mano por un segundo antes de alejarse una vez más probablemente se ha desconfiado de ser demasiado cariñoso en el medio de una concurrida calle para ser honesto me hizo muy feliz que vinieras a mi hoy ¿qué quieres decir? siempre tiendo a ser el que te arrastra por todas partes y después de que comenzamos a salir una parte de mi estaba realmente preocupada de que no te hubiera gustado y solo tenías miedo de decir algo no me refería a ninguna ofensa al decir esto es solo que habías sido tu modos operandi hasta ahora y fue difícil para mí no pensar que ese era el caso vaya miro al piso enfocándome en mis pies caminando paso a paso por alguna razón de repente me siento muy avergonzado estuve realmente molesto por un tiempo es realmente frustrante para mí cuando lo pienso esta es la primera vez en mi vida que me he sentido perdido cuando se trata de cómo me siento antes de confesarme y comenzáramos a salir pensé que tal vez tenía sentimientos por ti pero al mismo tiempo no estaba seguro siempre me ha gustado pasar tiempo contigo y una vez que pensé que tal vez te gustara una pequeña parte de mí estaba bastante feliz creo que podría haber creo que podría haber creo que podría haber ok puede que siempre me hubiese gustado los chicos y podría ser que tal vez no lo sé me negaba a aceptarlo que lo embotellé tanto que ni siquiera pude notarlo es confuso es confuso para mí te culpo pasé años diciéndome que mis sentimientos por ti eran solo amistad me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba enamorado e incluso un más tiempo para aceptarlo sí pero cuando lo pienso realmente estoy feliz de pasar tiempo contigo así que yo creo que realmente me gustas mucho supongo que podría haberte gustado por un tiempo a ver creo que me gustas mucho supongo que me podrías haber gustado desde hace ya un tiempo ¿tienes alguna idea de cuánto tiempo? no estoy seguro un poco menos de un mes quizás más tal vez menos simplemente no lo había notado por un tiempo jeje puedo tomar eso Choichi me golpea casualmente en el hombro mientras caminamos hacia un lado de la calle se ríe felizmente y no puedo evitar sentir que escucharlo sonar tan feliz es maravilloso siento mariposas en el estómago yo hombre esto es vergonzoso decirlo yo espero ver cómo funcionarán las cosas entre nosotros y quiero que nos acerquemos aún más de ahora en adelante estoy bajo tu cuidado oh jeje yo también lo espero con ansios y prometo que te cuidaré mientras estés dispuesto a cuidarme también oh sí finalmente llegamos a mi casa eh haciendo una parada frente a la puerta je un poco deseo que vivieras un poco más lejos deseo que pudieras vivir un poco más lejos sí estamos inmóviles en este punto ninguno de nosotros parecía querer decir adiós Choichi mira mis ojos y yo hago lo mismo me siento feliz de tenerlo cerca es extraño todo vino tan de repente y todavía estoy confundido por todo esto pero estoy feliz probablemente ya debería ir a casa no puedo colgar aquí para siempre no puedo quedarme aquí para siempre no puedo estar aquí de acuerdo sea bueno que soy un perro si lo eres bueno técnicamente lo eres lo golpeé juguetonamente en el hombro buenas noches Yu te enviaré un mensaje cuando llegue a casa más te vale adiós miro a Choichi mientras se aleja mirándolo girar y desaparecer de mi vista una vez que se ha ido entro todo estanteado bueno pero pero cierto ahora que ya pasamos un poco lejos de esa frase viste que Yu dijo que que era un perro ¿verdad? sí eso quiere decir que aparte de animales antropomórficos existen animales los mismos tipos de animales no que no son antropomórficos no sencillamente así como uno bromeando puede decir como que eres un mono no somos monos pero pues si hay como y ¿qué hay del pollo? bueno eso ya lo habíamos dicho lo que es comida si no no evoluciona los pollos los pollos son aves no evolucionaron o sea que si la chica canario que habían visto en la entrada se con un pollo estaría cometiendo canibalismo no era un pollo creo que lo trajo mal pero dejemos de destruir el mundo de esta novela bueno yo creo que el mundo furri en general pero bueno pero si no se preocupe eso fue una de mis primeras preguntas cuando recién inicie la visual novel el furrel yo como que hoy chilos otros animales pero bueno en fin nos veremos gente espero que les haya gustado chacho hasta luego que si no se preocupe